¡Suscríbete al canal! Creo que es un palometón, ¿eh? Creo que es un palometón. ¿Qué es esto? Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, en el día de hoy vamos a hacer una jornada un poquito diferente y es que por fin vamos a estrenar el paddlesurf que me tocó en un sorteo en Instagram. Lo tenéis ahí detrás, fijaros qué chulada. Espero que se vea ahí en cámara. Bueno, lo tengo ya preparado con la silla, el remo, es un paddlesurf súper equipado que ya os digo, me tocó en un sorteo de Instagram. Si no me seguís, seguidme porque esperáis estas cosas. Tuve mucha suerte, participé en un sorteo de estos típicos que suele haber por, como digo, por Instagram y me tocó. Por casualidad y la verdad que muy contento y lo he estado usando algunas veces pero la verdad que aún no había hecho ningún vídeo para el canal. Así que a ver si hoy tenemos suerte y sacamos algunos peces y os lo puedo enseñar. Y la verdad que es un paddlesurf que, yo os digo, lo he usado alguna vez pero aún no me había puesto a grabar y bueno, aquí está. Espero que se vea un poquito. Es un paddlesurf bastante grande. Creo que hacía 3 metros de largo y 1 metro de ancho, no sé. Bueno, tampoco las medidas me las sé exactamente. Os dejaré abajo por si queréis ver la información. Pero es un paddlesurf que está genial. La marca de Sikros, como podéis ver ahí, que tiene su asiento y la verdad que las caridades son muy buenas. Ya digo, yo he ido un par de veces y se va súper bien. Y nada, a ver si hoy lo podemos estrenar, como podéis ver. Y bueno, vamos a ir en esta zona que es espectacular. El día está increíble para el paddlesurf. Y nada, que me voy a ir al agua, chicos. Que no os voy a esperar más. Y nada, voy a meter los trastos, la caña y a ver si tenemos suerte. Así que lo dice, chicos. Vamos al lío. Bueno, pues vamos al agua. A ver, ahí vamos. Pesa un poquito, eh. Pero bueno, se puede, se puede. Voy a meterlo por aquí. Muy bien. Perfecto. Y ahora lo colocamos todo. Mételo también en la gafa de bucear. Para la voy a echar un bañito. Está el día increíble para el padre, eh. Canchao. Perfecto. Bueno, voy a meter la bolsa. Las cosas. Y la cañita, como no. ¿Dónde vas tú? Vamos a colocar las cositas. Bueno, pues ya estamos listos. ¿Qué os parece el tema? Tiene buena pinta, eh. Pues nada. Opa. Y lo que mola de este paddlesurf. Que tiene, puedes ir con un remo. Es decir, como los típicos paddlesurf que van solo de un lado. O con doble, como si fuera un kayak. Esto es lo que sobre todo me gusta más. Que te puedes mover más rápido. Ahí está. Fijaros. Es una pasada. Pues nada. A ver qué tal se nos da. Voy a volver por esta zona. Y a ver si tenemos suerte. Ya, eh. Bueno, pues vamos a montar la caña. Creo que vamos a dar un poquito de superficie. Esta zona me gusta bastante para superficie. Vamos a ver si sacamos algún señorito. Hace un calor. ¿Qué no imagináis? Eso que es pronto. Pero ya hace un calor. Que no veas. Voy a poner mi gorro mexicano ya. No creo que me lo quite hoy. Bueno, ahora voy a pillar un poquillo más de profundidad. Lo único que no me gusta esta zona es que suele haber bastantes barcos para arriba y para abajo. Y me van a hacer olas. Eso es lo que vengo entre semana. Que pensaba que iba a haber menos. Pero ya estoy viendo barcos para arriba y para abajo por aquí. Pero bueno, aquí es lo que hay. Es lo que tiene el verano. Bueno, vamos a probar por aquí. Bueno, pues vamos a probar por aquí. A ver qué pasa. Voy a necesitar ponerme de pie. Sin matarme. Bueno, de pie. Vamos a probar unos premios de rodilla. Poco a poco. Paso a paso. Voy a ponerme también su la cafa. Es que no se ve nada. Este sol. Ahora sí. Hombre, esto de pescar de pie mola, ¿eh? Lo que sí es verdad porque está planchado. Porque si estuviera un poquito de ola yo creo que me quedo en el agua. Tengo poco de equilibrio yo. Y lo bueno es que no hay corriente ni nada. No me muevo mucho del sitio. Bueno, como me encantaría sacar algún pez de superficie. Un palometón Z, alguna aguja. Estaría chulo. También me he traído, pues bueno, algunos señores por abajo. Como jigs y vinilos. Por si no hubiera suerte con señores de superficie. Pero me hace mucha ilusión sacar algún pez con señores de superficie, la verdad. Que hace tiempo que no saco. Lo malo es estos barcos que vienen aquí a tope. Que me hacen una sola. Que puede hacer que me caiga el agua. Básicamente. Me parece que van en carrera. Todos vienen aquí a tope. Con lo que ahora que está la gasolina yo no sé cómo van a fondo. Bueno, también es verdad que quien tiene un barco de estos tamaños, yo creo que la gasolina tampoco es jugar. Es lo que menos les preocupará, digo yo. Bueno, de momento, superficie. Nada en la cara, ¿eh? Estoy insistiendo un poquito. Les digo que tengo ganas de superficie. Con el calor que hace, estamos como cada día a 35, 40 grados, es bastante complicado hacer los peces picar. Por el fondo es más fácil con vinilos y jigs. Pero por arriba están aún que con este calor no se, no terminan de activarse. Momentos después. No, 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 no. Vaya ataque. Llevo. ¿Qué es esto? Creo que es un palometón, ¿eh? Creo que es un palometón. ¿Qué es esto? Ya ves. Sí señor, joder. Lo que yo quería. ¿O es una alubina? Hostia, qué groso una alubina, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una alubina, chaval. Primer fe del día. Creo que es una alubina, tío. Es una alubina. Vaya alubina. Se te va la olla, Miguel. Hostia, qué alubina más bonita, tú. Hostia. Menos mal que tengo un salabre, tú. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que no la liemos, parda. Guau. Qué bonito el ataque, tío. Menos mal que me trae mis alabre. Es que está debajo del pal... Uy, uy, cuidado. Uf. Cuidado que se suelta, ¿eh? Se suelta un triple. Buuah. Qué alubina, chaval. Uy, qué estreno, chavales. Qué estreno. Madre mía. Vaya alubina, tú. Bueno, gente, fijaros qué alubina. Fijaros qué trasto. Acabo de sacar. Primer pez del día. Yo estaba diciendo que me gustaría sacar algo guapo de superficie. Y vaya alubina, chaval. Alubina de un kilo fácil. Incluso más. Buah. Qué pasada de pez, chaval. Qué guapada. Nada, vamos a soltarla rápido, que son muy delicados estos peces. No, chicos, vamos a soltarla. Vaya alubina, chaval. Vaya alubina. Estoy flipando, chavales. Primer día que hago un video con el padel, así en serio, y vaya alubina acabo de sacar. Qué guapada, tío. Qué pez más bonito. Como no, la voy a soltar. Estos peces están súper buscados y se merece la libertad. Ahí está. Vamos a soltarla. Nada, espectacular. De locos. Así como está el mar, ha aparecido de la nada, tío. Qué pasada, gente, tío. Buah. Vámonos. Pues nada, seguimos, chicos. Madre mía. ¿Cómo empieza el día? Increíble, tío. Vaya alubina. No te creo. Cómo no, tío. Puedo expedir este. Me encanta, tío. No puedo hacer publicidad. A mí es que me gusta este señor de siempre. Este y el pachinko. Si no es uno o el otro. A mí me van genial. Espectacular de locos. Qué pez. Al principio pensaba que era un palometón porque descartaba la aguja. Por el hecho de que lo he visto, la aguja, cuando es más finita, empiezan a saltar y tal. Y claro, como lo he visto así tan ancho, es un palometón. Pero claro, como no corría, ya es cuando me he extrañado. Es una alubina, tío. Vaya alubina que he sacado, colega. Madre mía. El mar así planchado, eh. Es que la pesca no deja de sorprender. Fijaros las horas que son ya. Es que ya son horas centrales del día. No es pronto por la mañana ya. Pues nada, espectacular. Me voy a dar la chicha. Me voy a sacar un palometón enseguida a la hostia. Pero ya con la alubina esa, demasiado. A ver, en esta zona alguna vez que otra voy a sacar alguna alubina, pero no tan grande, la verdad. No tan grande como esta la había sacado aquí. Hay un banco aquí de no sé qué son. ¿Sargos? Obladas aquí abajo. No sé qué son. No se clava. No se clava. Mira. Mira, mira atrás. Qué mal comes, ¿no? Mira, 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 mira. Hostia, qué mal come. Mira cómo viene atrás. Es un banco, tío. Es un banco dobladas, tío. Y son grandes, eh. Pero no comen bien. No vuelven, eh. Qué raro que no se claven, tío. Me lo seguían, pero no... No comien con decisión. Qué gracia. Mira, mira, mira otra vez. ¿Mierdas? Me han visto y se han asustado. Es un banco enorme dobladas, tío. Bueno, si quizás le ponga algo un poquito más hundido, le vaya mejor. Si un pasante hundido le mola. Quizás. A ver qué dicen. Quizás no le llame tanto la atención. Sí. Sí que le llama la atención, sí. Se me ha soltado. Sí que le llama la atención es bastante hundido, eh. Miren detrás. Se ha pinchado una y están un poco más... más asustados. Vamos. Se sueltan, tío. Hay un montón, eh. Lo gracioso es que siguen, eh. No se cansan. Ah, no vuelve, ¿eh? Ah, no vuelve, ¿eh? Ah, no vuelve, ¿eh? No vuelve, malditas. Allí quizás con un jeep vuelva. Ah, no, no vuelve. Ah, no vine a la decisión. Ah, no es inminente. que aun no hemos probado hoy pasando el vinilo es que también donde estoy ahora justamente es arena justamente esta zona no es la de al bueno vamos a mover un poquito de zona vamos a remar un poquillo porque nos hemos ido muy pegados a la orilla y nos apetece probar un poquito más en profundidad bastante rápido el paddle surf este muere súper rápido vamos a ver subiendo ese hielo eso es algo es una cerviola primera cerviola del año no me lo creo yo creo que soy de los primeros en sacar una cerviola este año hostia que gracia la primera cerviola que pequeñita son de estas que recién nacidas ostras que bueno recogiendo el vinilo ostras que gracia que ilusión fijaos es de juguete dime que estoy grabando si que cosa más bonita de pez me ha hecho una foto con el móvil rápido que fuerte tío la cerviolita la primera no me he esperado para nada sacar este pez pues a ver si hay más tío pensaba que era un sarguito una mini cerviola me cago en la puta que me cago eso es que tiene que haber por aquí anda huevo nen ven más recto hacia mi es que ven las barcas me ven llevan derechos tío me van a hacer unas horas esas que flipas me voy a tener que sentar si no me quiero caer al agua vamos mira las olas que hace yo flipo tío llevo llevo algo pequeñito no me digas que es otra serriolita de esas que es esto es una vaca raro que no salga ninguna pero jurín me voy a gustar para que salga un pez hace rato me he pegado un rato de bajón que no veas me he sacado algún sarguito pero parece que hoy no están por la zona aquí esto es otra vaca de no sacar nada a las 200 vacas que voy a sacar bueno al menos sacar algo se ha tragado el señuelo se la ha comido entero ahora que bestia este pez macho que se había tragado enterito eh no le ha dejado nada a ver si parece que ahora se animan antes de ir nos va a echar un ratito más media horita más y si no pica nada pues nos vamos para que ya luego vea el sol que no vea ya luego no se puesta en el agua ahí está que gordo eh que pesa más un vacote enorme voy atrás voy a vacote como le mola al cangrejo eh yes suelta la pinza mirele abre suelta los bigotes joder que vaca esta ya gorda eh bueno bueno al menos en esta zona está botando con las vacas yo que sé quizás después de 10 o 15 vacas saca algún charguito pues nada vámonos yendo con la brilla bueno chicos pues espero que os haya gustado esta jornada pescando desde padel surf ahí lo tenéis voy a pegar un bañito porque hace un calor insoportable estamos a 40 grados aquí en Mallorca y la verdad que hay que bañarse cada poco tiempo bueno habéis visto mucho una jornada de 2 o 3 horitas en la que he sacado una lúbina espectacular una lúbina que haría un kilo y medio que calculo o algo así luego un par de persecuciones dobladas hemos sacado la primera serriola del año súper pequeñita ahora están naciendo y son estos tamaños los que se van a empezar a ver muy importante no estar mucho rato con ellas fuera del agua para que sobrevivivan ahora ya digo están naciendo y bueno en unos meses por eso tenemos un poquito más grandes de medio kilo o así que ya son muy divertidas y nada aparte de eso voy a vivir también hemos a comprar de vacas al final y poco más pero bueno la verdad que un buen estreno del paddle surf en el primer vídeo ahí lo tenéis súper cómodo la verdad que pescar desde él a primera hora de pesca súper cómodo luego si es verdad que a última hora he visto que se ha levantado un poquito más de viento y se me ha hecho un poco más incómodo pero luego ya genial y bueno lo dejaré por aquí espero que os haya gustado si es así ya sabe dar un like suscribiros y dejarme en los comentarios si queréis ver más vídeos desde paddle surf así que nada chicos nos vemos vamos a ver más